nos vamos de excursión acabo de alquilar mi cochecito y nada va David ahí delante con otro amigo en la furgo porque íbamos a hacerla ahí pero era inviable porque sólo tiene dos asientos y nada puta madre un coche con asientos de cuero climatizador la leche esto ya va cogiendo niveles de alto standing y nada pues ahora os enseño la carretera que mola más mirad esto es Torquí donde me he quedado estos días es un pueblo pequeñito así como surfero con todas sus tiendecitas de surf y el hostel que está aquí vamos a dejar la furgo de David que es esa de ahí y ahora seguimos conduciendo a ver primer look out de la Great Ocean después de Bels que ya os lo enseñé el otro día es Anglesey que es esto tiene aquí una playa guapísima con acantilados el agua limpia y aquí tenemos a mi tropa a David segundo punto esto no sé cómo se llama ahí con unas casas que te cagas el paro de pater que le gusta he hecho otra paradita para que veáis un poco como estamos avanzando es tipo me recuerde un poco a Big Sur en California es un poco distinto pero vamos así por acantilados pegados al mar y nada por ahí adelante parece que hay un poco de niebla así que espero que tampoco sea muy espesa y los doce apóstoles os los enseño bueno pues aquí estamos los doce apóstoles la verdad es que el sitio está guapo pero mirad qué cantidad de peña estamos aquí flipando pensábamos que esto iba a estar así con turistas pero está masificado y nada la playa muy guapa nada pues esto es lo que había que ver así que nada se acabó el viaje por australia y nada próximo destino indo nos vemos